¿Por qué es la escuda? A ver, bajen esa foto y cierren la puerta. Déjame, por favor. Pero... Aquí. Aquí llega. A ver, ¿qué pasa? ¿Ya? Mira, ¿por qué nunca pensé en esto para grabar? Cuando primero le hicimos mi corazón, estaba bien acelerado. Si nos vemos. Tengo que prenderlo. Deja por un número de escudo. No, porque no, porque se oscurece. Ok. Ok, va. Muma, aquí. No, ahí está muy guadito. Ahí, Muma. Ponte la mano. ¿Dónde? Espérame. Listo. No, 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 subiste la pie, mía. ¿Cómo me venía? Agáchate, agáchate. Ya, ya, ya. Ponte. Suba el pie bien, suba el pie bien. Ponte. Quítate el pelón. Quítate. Ok. Quítate. Rápido. Ponte. Ahí está. Ponte. Para hacer vida, tienes que hacer fuerza. Ponte la mano. Ponte. Quítate, quítate vos. Ponte, que me voy a ganar la guitarra. Ok, ponle, Marina. Ponte. A ver si. No alcanzo. Yo, 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 yo lo pongo. Quítate. Aquí está, una, dos, tres. ¿Qué me gusta? Casi se me salió el gomito Ya lo tenía en la boca ¿Ya lo salió? No, manchita Ocupamos coordinarnos Ahora tú intenta subir a la Elvira, a la Mumma y a la Elvira Ponte así, Elvira, si te puedo, ponte así con la mano ¿Segura? Sí, échatelo porque luego no me la vas a desechar No me la siento Te voy a ganar la cola ¿Aquí no? ¿Era el revés? Sí ¿Dónde voy yo? Es que está muy difícil Espérate, vuelve a poner para yo no estar sentada, sentada y no sentada Gracias Sí Sí Ok, ahora te caí Sí me estupieron, no aguantan Espérate ¿Te vas a meter? Sí Muy importante Espérate Es como el cupo para... Una Espérate No te puedo ver Ahí está ¡No! Súbete Bueno, recarga tu peso hacia mi espalda Es como que estés más así. O sea, acostándole. Así. Así. Ponte así. ¡No puedo! ¡Soy muy ñenga! Ándale, así. A ver, tú ponte arriba. Pero, espérate. 1, 2, 3. Te dije. Polteada. Polteada. ¡Ah! ¡Ponmelo en el TikTok! ¡No me vuelvo, pico! Poltín se mueve. Poltín se mueve al mielo. ¡Inicina! ¡Me p радuas!